el desierto del sahara es el más caluroso del mundo y también tiene su fauna, uno de ellos son los fennec, unos pequeños cánidos y que aprendamos de ellos en esta ocasión, estás en city animal, un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más de ellos, comencemos con el vídeo. al ser un lugar sumamente caluroso, la fauna se ha adaptado para mitigar las temperaturas, ya que es una región donde los recursos son un privilegio, sobre todo los cuerpos de agua son sumamente escasos y por consecuencia tienen que buscarlos con muchas dificultades, siendo el fennec una especie muy adaptada a su región, para empezar estos se encuentran al norte del continente africano, donde las mayores poblaciones se localizan en el centro de este gran desierto que domina esta extensión, estando en marruecos hasta egipto, buscando porciones con matorrales, con el fin de encontrar una protección, además de que son un indicio de cuerpos acuáticos cercanos, aun con esto pueden estar cercanos a porciones rocosas y las regiones predominadas por arena y dunas. estos especímenes son cánidos clasificados bajo el estatus de vulpes, con sus extremidades adaptadas para correr rápido y saltar ágilmente. son el cánido natural más pequeño del mundo, de hecho es más pequeño que el tamaño de un gato doméstico, llegando a medir unos 30 a 40 centímetros de la cabeza a la grupa, con una cola que se prolonga entre 18 a 30 centímetros, su altura a la cruz llega a 22 centímetros y a pesar de unos 0.8 a 1.5 kilogramos, hay razas de perros más pequeñas, pero como son especímenes criados y cultivados por el ser humano, con el fin de ser pequeños, se les considera una disonancia natural fomentada por las personas. su pelaje esponjoso y sedoso, está predominado por un tono dorado, sobre todo en el dorso, mientras que en el vientre y las puntas de sus patas son blancos, en sus cabezas crean un patrón singular similar a una máscara, su color les es de mucha ayuda, ya que les permite confundirse con el tono de la arena, sumado que los colores brillantes absorben menos el calor de la luz, esto les permite tolerar el inclemente calor de la región. sus cabezas son uno de sus principales atractivos, ya que sus hocicos son alargados y finos, mientras que sus orejas son erectas y enormes, de hecho son mucho más grandes que sus cabezas, las cuales dan la apariencia de dos enormes antenas que pueden mover en cualquier dirección, además sus orejas por el tamaño, les sirve para disipar el calor, ya que están altamente vascularizadas, esto les ayuda a que la sangre transite y por convección se enfríen. sus cuerpos son delgados y alargados, aunque su pelaje da la ilusión de ser más rechonchos de lo que realmente son, además sus colas alargadas son muy esponjosas, una característica de los zorros, sus patas tienen pelaje largo, ya que esto les ayuda a no quemarse con la arena, además tienen la misma cantidad de dígitos que todos los cánidos, 5 dedos en las extremidades delanteras y 4 en las traseras. su dimorfismo sexual es muy difícil de distinguir, ya que solo los machos son más grandes que las hembras, como la mayoría de los mamíferos, de ahí se pueden sexar por sus órganos sexuales. estos especímenes son altamente sociables, algo raro en los zorros, ya que tienden a ser solitarios, pero al mismo tiempo en los diferentes grupos de cánidos es una normalidad, ya que si forman congregaciones, en los fennec, estos tienen una integración de 10 congéneres en un mismo grupo, que está conformado por una pareja reproductiva, algunos jóvenes y crías pequeñas, por lo general son animales crepusculares, ya que en estos momentos la temperatura ha disminuido y le permite moverse con más comodidad, deambulando en las noches, en el día por lo general buscan un sitio para descansar, puede ser alguna cueva, matorral o ellos mismos cavar una madriguera en la arena para soportar las temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados, estas pueden tener varias salidas y diferentes cámaras, para evitar derrumbes por la inestabilidad del terreno, por lo general lo hacen por debajo de plantas, ya que sus raíces crean muros de soporte, de hecho varias familias pueden vivir en un mismo lugar, las noches por lo general las ocupan para hacer sus madrigueras, moverse en su exterior y buscar su alimento, estos se mueven con mucha soltura, por lo general caminan, pero pueden escalar y llegan a brincar ágilmente, un adulto puede brincar hasta un metro. la extensión de su territorio no está reportada, pero se ha visto que la marcan con orina y heces, aunque esta especie en particular carece de glándulas almizcleras, pero también lo delimitan con sonidos, no son muy territoriales, esto se da por lo extremo que llega a ser su lugar, por lo que toleran bastante bien a otros congéneres que no pertenecen a su familia, además esto les ayuda para defenderse. su principal sentido es la audición, al contar con enormes orejas pueden escuchar diferentes eventos, de hecho es tan sensible que logran ubicar a sus presas que se encuentran bajo la tierra, además son especímenes con una alta comunicación, recurriendo a muchos chillidos y bramidos para indicar diferentes eventos. su olfato es otra adaptación útil que les ayuda a identificar su entorno, el cual también es muy sensible a los químicos del ambiente, recurren a efectuar un contacto físico, esto se da más entre las hembras y sus crías, su visión no es muy buena, cuentan con la facultad de ver en las noches, pero es menos eficaz que en otros cánidos, pero por su tapetum lucidum, les ayuda mucho a deambular en las noches. son animales omnívoros, esto se da principalmente por la escasez de recursos, pero son cazadores de diferentes presas, como roedores, lagartijas, aves e insectos, también buscan huevos que son un festín para ellos, estos son cazados al efectuar un brinco sobre ellos o sacados de la arena al escarbar hasta obtenerlos, también consumen una gran cantidad de hojas y frutas, que además de alimentarlos son su fuente de agua, esto comprende casi un 100% de su obtención, ya que los cuerpos de agua son sumamente escasos en la región y estas frutas y hojas de cactáceas les proporcionan lo que necesiten, sigue siendo un problema localizarlas pero es menor, aunque cuando encuentran agua recurren a beber, además se ha visto que tienden a almacenar cierta cantidad de alimento en dado caso de que haya un momento de escasez. se sabe poco de su reproducción, pero se puede intuir que llegan a ser monógamos, ya que la pareja dominante es la que se reproducirá, donde su temporada de reproducción ocurre de enero a febrero, pero el celo de la hembra dura pocos días, otro motivo por el que pasan mucho tiempo juntos, para que ambos se reproduzcan, lo que ocurre una vez al año. su gestación dura 50 a 53 días, casi 2 meses, dando a luz en una cámara apartada en su madriguera, naciendo una camada de 1 a 4 crías, las cuales pesan 50 gramos y son indefensas al nacer ciegas, sordas y con la movilidad limitada, donde pasan 2 semanas en la cámara donde nacieron, momento en el que abren sus ojos, en este tiempo la madre saldrá a buscar comida o a tomar alguna porción de lo que guardaron, a las 5 semanas ya comenzaran a inspeccionar la salida de su madriguera, la madre las limpiará, cuidará y les dará de comer mientras que el padre también proporciona una protección y a llevar comida, pero esto está marcado por una generalidad de su grupo. estos pequeños se alimentaran por 3 meses de leche, ya después comenzaran a hacer incursiones instruidos por los padres para aprender a sobrevivir, donde se volverán independientes a los 6 meses de edad y que también entraran a la madurez sexual, ellos pueden quedarse con los padres o buscar su propia pareja y su territorio, muchas veces cercano a sus padres. su promedio de vida en estado silvestre llega a 10 años, son cazados por algunos depredadores como hienas o grandes felinos, así como otros cánidos como chacales y perros salvajes, así mismo aves rapaces pueden buscarlos, pero ellos son rápidos y al ser más pequeños son más elusivos, además el contar con diferentes salidas les permite una huida rápidamente. en cautiverio llegan a vivir 12 años, en los zoológicos se adaptan bien y es más fácil que tengan una mayor actividad, aunque la gente puede sorprenderse al imaginar los más grandes, además son buscados como mascotas, no se vuelven domésticos y pueden atacar, pero se han adaptado muy bien, aunque es necesario conseguirlos a partir de una legal procedencia y depende mucho de la legislación vigente del país o la región, ya que en algunos son ilegales, porque si se escapan pueden provocar un problema ecológico regional, además tienden a ser constantemente hoyos, lo cual es una conducta que se debe de considerar, ya que al poco tiempo acabaran con el jardín, lo mismo ocurre en los zoológicos. esta especie se encuentra bajo el rango de preocupación menor, están muy bien adaptados al ecosistema y su población es estable, sus principales problemas son la cacería ilegal, ya que no hay un estudio de cuantos pueden ser designados para este fin, además el tráfico para designarlos como mascotas es un tema importante, ya que por su apariencia y su tamaño muchas personas pueden recurrir a intentar conseguirlos de forma poco ortodoxa, además la transformación de su hábitat puede provocar un desplazamiento. su rol en el ecosistema está enfocado en ser cazadores y controlar las poblaciones, compiten con otras especies, sirven como alimento para otras y al consumir plantas y frutas, se convierten en diseminadores naturales, además al llevar material orgánico a la tierra, permite que las plantas tengan nutrientes cuando se descomponen. un pequeño zorro que tiene orejas como antenas de enorme tamaño, un guerrero en uno de los lugares más hostiles del planeta y que cuenta con una apariencia muy tierna que muchos quisieran tenerlo, pero solo recuerda, que son animales silvestres y que trafican con ellos, lo que provoca que su población se ve afectada, esos son los fennec, aún no te vayas porque aquí podrás ver otro animal desértico, la tortuga egipcia, en esta parte podrás ver nuestro último vídeo publicado, si quieres aprender de animales, suscríbete, es gratis y te la pasarás genial y te invito a pasarte a mi canal citygamer, no te arrepentirás, nos vemos en un próximo vídeo.